No te apures Y más nunca pararé Pero yo, como soy tan ansioso Yo sigo buscando y más nunca pararé Ponte quieto muchacho, lo tuyo llegará Ponte quieto muchacho, lo tuyo llegará Pero yo no pongo atención a lo que me dices Yo quiero lo mío y lo mío encontraré Pero yo no pongo atención a lo que me dices Yo quiero lo mío y lo mío encontraré Y digo así Lo tuyo llegará Y cuando te llegue, que mucho va a gozar Lo tuyo llegará Lo tuyo va a llegar, lo tuyo va a llegar Pa' Guaracha para gozar Lo tuyo llegará Lo tuyo llegará Que sabroso es, que sabroso va mi Guaguancá Pa' ti na' más Lo tuyo llegará Y tú por hacer tan envidioso Lo tuyo llegará Te va a quedar, te va a quedar, te va a quedar sin Guaracha Lo tuyo llegará Que sabroso va, que sabroso es, que sabroso, sabroso Guaguancá Lo tuyo llegará Ven a gozar Ven a gozar Ven a gozar Lo traigo para ti na' más Lo tuyo llegará Lo tuyo va a llegar, lo tuyo va a llegar, lo tuyo va a llegar para bailar Lo tuyo llegará No ¡Una cola! ¡Una cola! ¿Cómo tú vas a gozar? ¡Tuyo llegará! Lo tuyo va a llegar, lo tuyo va a llegar para gozar pa' Guaracha ¡Tuyo llegará! Es sabroso va, es sabroso es, sabroso va a aguantar ¡Tuyo llegará! Y tú por envidioso, tú te vas a designar ¡Tuyo llegará! Y yo como soy tan ansioso ¡Tuyo llegará! Lo mío va a buscar, lo mío va a buscar pa' Guaracha, pa' Macigar ¡Tuyo llegará! Ven, 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 ven a gozar mi rico guapacha ¡Tuyo llegará! Ven, 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 ven a gozar mi rabo ¡Tuyo llegará! ¡Qué sabroso! Lo que apuren me dicen, lo tuyo llegará Lo que apuren me dicen, lo tuyo llegará ¡Gracias!